En nombre de todos los artistas, de todo este colectivo de artistas aquí presentes y también de los que han dejado su obra pero no pueden acompañarnos esta tarde, también en nombre de los dominicos, de los padres dominicos que están detrás de este proyecto y en nombre del ayuntamiento que nos ha prestado su colaboración para hacer posible este proyecto de Adrio de los Gentiles, damos las gracias y la bienvenida a doña Ana Román que es la concejala presidenta del Distrito de Retiro y comenzamos así de esta manera informal y familiar la inauguración del formato Expo que es uno de los tres formatos de los que se compone el Adrio de los Gentiles en la edición, en esta aportación que hacemos los dominicos al Adrio de los Gentiles aquí en Madrid. En nombre de los artistas que han colaborado, ya sea que estén presentes, ausentes, pues agradecemos la asistencia y esperamos que nuestra obra de alguna manera sirva para unar encuentros y podremos entendernos un poco más porque el arte está un poco alejado del público y queremos que se acerque mucho más. Y felicitarnos a ellos por el trabajo y por el tesón que hace ya más de un año que el Tandre vino a verme y lo vi muy ilusionado con la importancia de este proyecto y le dije, por supuesto, que el ayuntamiento colaboraba como no podía ser de otra forma. Muchas gracias a todos por su presencia y a los artistas por su colaboración en este proyecto y a Javier también, que es quien lo ha coordinado y lo ha impulsado, por supuesto, a la Fuerza Municipal del Retiro por haber ofrecido este lugar que venía corriendo para llegar a tiempo y atravesé todo el Retiro, vengo sudando, pero dije, el Retiro es el mejor lugar para un adrio de los Gentiles, con toda la gente donde nos podemos encontrar tranquilamente y disfrutar de la belleza, del arte, de la naturaleza y de la amistad. Así que, de acuerdo, empezamos este encuentro. Muchas gracias. En este caso he participado con esta instalación, es un, como veis, un cuadro tríptico pintado a óleo. Toda mi obra intento trabajar siempre con material de desecho, quizás este es el más clásico en formato y precisamente un poco desde lo que se planteaba el título del cuadro es Encuentro, que es un poco lo que se pretende con esta exposición, buscar espacios de relación y de encuentro, y opté por pintar los personajes en blanco y negro y únicamente pintar a óleo en color la hiedra, que es un poco esa metáfora de crecimiento, de vida y de, y estando en el retiro, más fácil de entender como metáfora y es precisamente en el cuadro central, que creo que es muy evidente, en el abrazo donde se rompen todo tipo de ataduras y de espacios que yo creo que nos impiden respirar, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es un intento de esperanza y de ilusión y como digo yo, no lo veas todo negro, ¿no? A pesar de, yo creo que hay muchos motivos para la ilusión y hoy yo creo que es un día de esos. La cultura abstracta no hay que indicarla de manera literal, sale del subaciente de cada uno de los pintores. Uno parte de una cierta cultura, en este caso yo parto de la cultura mediterránea, de la cultura micénica, y entonces vas haciendo, vas creando una serie de símbolos que tú mismo no sabes cuál es una razón lógica, pero sí intuitiva. Entonces, bueno, al final vas creando un lenguaje tuyo y lo que tiene que hacer el espectador es ponerse delante de un cuadro y sentir lo que le pueda comunicar. El lenguaje de la pintura no tiene nada que ver con la lenguaje de la literatura. Son dos cosas absolutamente diferentes. Intentar, en este caso, traducir o encontrar un nexo o una conexión entre lo que es algo literal o algo emocional, yo no soy capaz. Entonces, mi lenguaje fundamentalmente es el de la pintura, no es el de la literatura, y por eso el que le motive o que le agrade o que le atraiga algo, pues esa es la finalidad de todos los pintores. Mi obra es una de las propuestas de la última época de mi trabajo. Suelo hacer últimamente instalaciones y utilizar los materiales reciclables también porque son materiales que han quedado de muchos años de haber trabajado con papel. Entonces, esta pieza se llama Los Refugios y es una reflexión sobre las miles de personas que no tienen ni un refugio interior ni exterior y es un homenaje a ellos. Bueno, básicamente trabajo con técnicas exiles, en la mayoría de los casos. En esta, la pieza grande se llama Montañas de Oro y trata de la ilusión española de encontrar montañas de oro en nuestros continentes, en mi, en mi país, en lo especial que es México, y destruir las montañas para extraer el oro, derretir los trabajos antiguos. Entonces, habla de la ilusión de ese momento del siglo XVI al XVIII. Y la obra chiquita trata de la actual situación en que las mineras canadienses están explotándolos, las cuencas erumosas ecológicas muy fériles, tanto en el trópico, en mi estado, que es Veracruz, como en el norte, en San Luis Potosí y en Baja California para extraer oro. Entonces, el tema es lo que está sucediendo ahora y ese enfrentamiento y ese cruce en diálogo que puede tener la actual situación con el arte. Es una artista polaca fincada en España desde hace muchos años. Ella en este momento está ausente por problemas de viaje, pero en nombre de ella, conociendo su trabajo desde hace ya bastante tiempo, os puedo decir que es la persona con la obra más antigua respecto a lo que hay en la sala, porque esta obra está hecha más o menos en los de 1960, cuando comenzó la época informalista en España. O sea, que esta obra puede llegar a ser paralela a la obra de Tapies. Mi proyecto habla de un cambio cultural desde un mapa, imaginar desde un contexto del último década, del último año, cuando dos culturas distintas, pero muy cerca una de la otra, se ha intersectado. Y este mapa habla de este cambio de cultura española con cultura de Rumanía. Aquí son tres proyectos distintos. El mapa, el libro con cabeza de cerdo y el proyecto de una pieza como una escultura. La pieza presenta una técnica que está muy tradicional para Transilvania, la región de donde vivo yo. Utiliza el vidrio como soporte para pintura. Es una cosa muy específica para esta región de Rumanía. La pieza del proyecto con cabeza de cerdo ha ilustrado el problema de un animal que representa un símbolo para dos culturas distintas, dos partes distintas de Europa. El cerdo es el animal muy común y muy tradicional para dos países. Estas son mis fotos, yo me llamo Adriana, y lo que hago son montajes sobre caras, sobre personas, y hablando con las personas y recogiendo datos sobre las ideas, sobre los datos personales sobre cada persona, dibujo una especie de máscara. Estas en concreta son yo y mi novio, pero normalmente trabajamos con otras personas. Pero para aquí, para Madrid, como yo he vivido casi siempre en Madrid, aunque ahora vivo fuera en Bélgica, me hacía ilusión ponernos a nosotros. Sobre todo celebrando porque hemos tenido una hija y creo que es importante, de repente, representarnos a nosotros mismos. Entonces aquí nos tenemos a los dos, con palabras, con imágenes que tienen relación con nuestra vida personal. Hola, yo soy el de la foto, de la obra precedente, y bueno, pues aquí realmente es un poco una continuación de contar un poco nuestra historia, o en general nuestro recorrido, esta vez a través de un pollito, que es un especial perego de nosotros. En realidad, como hemos tenido una hija, pues también podríamos verlo como una proyección de lo que es ella. Y aquí en concreto, realmente, pues nada, es la multiplicación, variaciones de este curioso animalito. Y vendría a ser un centímetro cuadrado de mis recuerdos. Y ahí donde veis que toman formas, pues son los recuerdos más concretos, y donde toman menos formas, pues tenemos recuerdos más alejados y abstractos. Clavos de Claviesa, ya que cada uno sea individualmente, y tienen, pues una distinción sobre los demás. El hermano campesino, la protección... ...material, también, pues... ...y... ...la... Es casi el único artista, al menos conocido, que trabaja con holografía, que ya me imagino que todos sabéis que es ese tipo de imagen que se trabaja ahora en dos y tres dimensiones. El texto ya está explicativo sobre lo que es. Es una crítica a la situación económica. Y los hologramas los ven en el suelo, si miran con un poco de cuidado, y en las... en la... en el tubo y en la salida de acá. Hay que mirarlo a determinados puntos del sitio. Este sistema, es un sistema que descubrí en el año 77. Y vi que los nombres, en un momento, se desató con Alfonso X. En el último, fíjense cómo está la coincidencia letrada extrema, y así seguir investigando en universales y en personas cercanas. El caso de Ramón Llull es un infinito, se lee infinitamente. Llull también, en catalán, es ojo y es luz. Es que os digo, que todo esto no es arbitrario. Aquí nos encontramos Brancuzzi. Y bueno, esta es una serie que estampó Calcografía Nacional en el año 2000. Y estas son las reproducciones. Y este es un libro que editó el Colegio de Arquitectos de Baleares. Es una página, es una palabra de 8000 metros. Y hablando de la unidad, el hombre, hembra, es el ADN, se llama genoma. Genometría, antes de... hay que decirlo, antes del proyecto hombre, genoma. Y me emocionó, en castellano, el hombre, la hembra, la simetría extrema. La escritura, entonces, se superpone, se autogenera, es una máquina. Y también hay un desafío en las artes gráficas. No existía un libro en rotativa, claro, se trocea, se corta, pero no existía una página de 8000 metros, ni una palabra. Y me atreví a hacerla por la invitación. Es un papel perfurado. Luego, al exponerlo a la luz, se multiplican los sentidos. En fin, son soportes de meditación. Meditación en contra del clavo. Muy bien, ahora mismo, aquí puedes